Aquí seguimos de vagos No podemos, no paramos Porque el ojo que disfruto No se ve bien todos lados ¿Para qué sufrir al verme? Mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo Con eso yo a verme De los ojos soy el chico Y no por eso Pego brincos pero se también sofrece Yo mando varios equipos Pero eso no es lo mío En el pleito no me fijo Prefiero una cinturita Que me llene de besitos Amo en carro Le brincamos al estereo Le picamos, ponemos un buen corrido Y a pesar de que me relajo Ni se diga de enfiestarnos De whisky en mi vaso Y bailar con la tambora Si da permiso a Aureliano Gracias padres Mis hermanos sepan que esto Salió gallo sepa que también le adora Aunque tenga pocos años Me navego en todos lados Me navego en todos lados De Juliacán en mi rancho Allá en la mera tuna Donde está mi tío Chapo Donde está mi tío Donde está mi tío Un saludo Donde está mi tío Donde está mi tío Donde está mi tío Gracias por ver el video